Bien, muy bien, Dani, ¿vos? Yo me di con dos porque tengo un montón de sarténazos que comienzan ya. ¡Mira! El sarténazo número 12.400... ¡Nueve! Nos arrancamos con ella porque nos está pasando una buena semana, es de la semana pasada, yo traté de comunicarme, le mandé mensajes. ¿A quién? A Verónica Castro, chicos, es terrible. Está pasando para... Sigue la otra hablando. Yolanda, cálmate, un poco, Yolanda le ha hablado. ¿Le respondió Yolanda o no? No, yo le escribo a Verónica. Ah, yo le escribo a Verónica, estoy hablando con un cercano, un colega. Y me dijo, Dani, esta noche le mando tu mensaje de solidaridad a Verónica. Bueno, chicos, está pasando el peor momento, entonces Verónica nos agradece a todos lo que le decimos. Chicos, escribió lo siguiente. Debido a todos los mensajes divinos que le mandó el público y los seguidores, ella puso, ¿podemos ver, por favor, señor director? A ver. Lo que escribió, ahí está Yolanda, sáquemela, sáquemela. Eh, a Pérez, ¿qué le pasa? Verónica dijo, yo también los amo, por las, viste, las demostraciones de afecto. Ahí está. Yo también los amo, gracias por tantas palabras tan hermosas y recuerdos maravillosos. ¿Qué es D.L.B.? Dale. 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 D.L.B. Dale, no sabemos. Dale, loca. Dios lo bendiga. Ay, menos mal. Claudio, te agradezco. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Claro, bueno, chicos, pero, Bonaudo, te queremos por el acotamiento. Muy bien, Dios lo bendiga. Dios, negro. Ahí está, mirá. Mirá qué lindo que está ahí. Es igual a ella. Tiene pelo oscuro, bueno, como la mamá. Bueno, le mandamos, Vero, la semana que viene te llamo y si puedo, si me dan permiso acá, va a ir a poder. ¿Usted la iba a visitar seguido antes? Yo la veía seguido. Y cuando ella venía acá siempre nos veíamos. Siempre, 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 siempre. Se los veía pasear por la Ciudad de México a veces. Sí, sí, sí. Ella me llevaba a su casa, es re linda la casa. Es una mansión. Mansión grandísima. La foto que está con Susana en hidromasaje es la casa de ella. Es la casa de ella.